Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. A TILRA es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece. Se desarrolla. Vive. Y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. A TILRA. Más de 70 años sembrando de sueños el camino. En Sancor Seguros aseguramos las cosas que te gustan. Tu auto, tu teléfono, tu casa. Pero también aseguramos las cosas que te gusta hacer y te gustaría seguir haciendo. Aseguramos tus viajes, tus charlas, tus siestas. Sean de 20 minutitos o esas de 2 horas. Por eso en Sancor Seguros tenemos seguros de vida que se adaptan a tu vida. Y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés. Hoy. Consultá con tu productor asesor de seguros o entra en SancorSeguros.com.ar Sancor Seguros. Aseguramos lo más importante de tu vida. Tu vida. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar.ssn. Número de descripción 0224. Hola queridos amigos, ¿cómo va la vida? Bueno, acá presentándoles un proyecto que se llama América Viva. Ahora, hablamos de solidaridad. Solidaridad que es la que nos puede salvar. Yo creo que la solidaridad será y es el mejor camino para cambiar muchas cosas que realmente no nos dejan conformes. Hay mucha gente que quisiera hacer algo, trabajar con la solidaridad, pero no sabe ni por dónde empezar. Por eso decidimos hacer un directorio donde ahí vamos a unificar de todos los países de toda Latinoamérica montones de ONGs, de proyectos de vida y la gente que quiera los va a ir a buscar por país, por provincia, por rubro. Así que están todos invitados a participar. Yo creo que más que la política es tiempo de solidaridad. Yo creo que hay mucha gente que quiere sumarse, pero no saben bien por dónde. Este es un camino válido. Cuando lo vean, van a ver. Pónganse en americaviva.org. Y ahí nos vemos. Gracias. 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 De la Universidad Abierta Interamericana. Hola, mis amigos. Un placer, como todos los lunes, en este lunes de verano, también hacer este programa. ¿Qué? ¿No es verano? Ah, no. ¿No es verano con la temperatura que tenemos? ¿A esta hora no es verano? Por favor, no me mientan más. Yo tengo que, a esta hora, en Buenos Aires, el termómetro, siento, a las 6 de la tarde, está marcando unos 18 grados. Y si te vas un poquito más al conurbano, mirá, mirá lo que marca. Buenos Aires, 17 grados. Pilar está marcando 25 grados de temperatura. En el conurbano sur, ¿tenemos 22 grados de temperatura? No, no me mientan más. No me mientan más. La verdad es que está muy, muy cálido, por no decir pesado y caluroso, ¿no? Pero realmente muy cálido esta tarde aquí en Buenos Aires. Bueno, arrancamos por conexión abierta con todo el equipo. Caba Torta, Carla Silvana, ya la conocen en el mundo de la radio, es la productora. Mika Suchinsky está en la puesta en el aire. Gracias, Mika, por todo. Y el equipo, como siempre, full de la radio, de conexión abierta, la radio de la universidad, que son unos genios, desde Adrián Di Sanzo, su director, hasta quien coordina y está en la primera línea de batalla, que es Dani Ferrin, todos los días. Así que, un beso grande para todos ellos y para toda la familia de conexión abierta. Estamos transmitiendo un poco también por Instagram, en mi dirección, Adrián Noriega 1, para aquellos que quieran seguirme. Y porque necesitamos también que ustedes ayuden en la discusión de los temas que tienen que ver con la solidaridad en la Argentina. Si ustedes conocen una persona que está ayudando, una familia, una ONG, una fundación, una empresa, que está haciendo algo por el prójimo, por el otro, bueno, pásenme los datos, o se lo pasen a Caba Torta, que es nuestra productora ejecutiva, y vamos semana tras semana, nosotros, ¿verdad?, dando la posibilidad de que todos conozcamos de qué se trata la difusión de las buenas noticias de solidaridad. Ahí está Caba Torta trabajando, muy bien. Voy a la primera entrevista de la tarde, ya está Patricia de manos abiertas. ¿No está Patricia? Ah, la estás llamando vos. Bueno, perfecto. En un minutito, entonces, va a estar Patricia de manos abiertas, una ONG que también está trabajando solidariamente en esta necesidad tan grande que hay todos los días en la Argentina, de llevar alimento a un montón de familias que no la están pasando muy bien, que digamos, por toda esta situación que atravesamos los argentinos a partir de la pandemia, que ya va por su cuarto mes de cuarentena y que nos tiene bastante molestos a todos y con preocupación. Y bueno, ahora salió una noticia, antes de la primera nota, que aparentemente Rusia tendría en pocas semanas la vacuna. Yo soy cauteloso, porque viste que acá están como peleando, peleando entre comillas, pero tratando de ver quién la saca primero. Iba a decir quién la tiene más larga, pero suena feo. Pero están los norteamericanos, los alemanes, está China también, y me está faltando uno, Oxford, el Reino Unido, una de las más avanzadas, y era una de las más avanzadas. De hecho, hicimos entrevistas la semana pasada al respecto, y ahora parece que Rusia aparece, yo hasta que no esté la vacuna y hasta que no me la pongan en el brazo, no sé dónde se la van a poner, yo no me quedo tranquilo, porque viste que están todos, parece que toda la semana sale una vacuna, está por salir la vacuna, está por salir la vacuna, yo hasta que no la vea, y sobre todo que no la vea acá en Argentina, porque esa es otra. Habrá que ver cuándo efectivamente llega a la Argentina. Según mis amigos médicos, lo que va a pasar es que recién para el año que viene, con suerte para el año que viene, vamos a tener la posibilidad de tener la vacuna. Voy saludando a todos los amigos en el Instagram Live, también que están allí, Coches de la 124, Cari Pozo, algunos de los que saludan en esta tarde. ¿Cómo estás Adrián? ¿Choferes Solidarios? Ah, hicimos una nota con Choferes Solidarios. Bien, muchachos, ¿cómo andan ustedes? Seguramente bien. Bueno, ahora sí tenemos la posibilidad de hablar con la gente de manos abiertas, ahí está Patricia ya en línea de esta ONG. Muchas gracias Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Adrián, muy agradecidas nosotros por este espacio, muchísimas gracias por la llamada. Bueno, contanos un poquito de qué se trata manos solidarias, y qué están haciendo en este tiempo tan particular. ¿Manos abiertas? Sí, manos abiertas. Bueno, hace 10 años que estamos trabajando para la gente, para la población más vulnerable de la zona oeste. Nuestro trabajo tiene como base morón, pero bueno, ahora debido a la pandemia estamos un poquito modificados en nuestro accionar. Lo que hacemos es asistir a las personas en situación de calle y a todo el que no cubre sus necesidades básicas, como comida y abrigo. ¿En la zona de Morón me decís? Sí, estamos en Morón. Nosotros en la normalidad, digamos, antes de la pandemia, estábamos en la plaza de la Universidad de Morón, todos los lunes y viernes, entregando un plato de comida, abrigo y todo lo que se pudiera ajustar. Sí. Ahora, a través de la pandemia, la gente, nuestra población, la que viene a comer con nosotros, es de zonas bastante alejadas, como Moreno, Merlo, Pontevedra, Rafael Castillo. Entonces, ahora cambiamos, ellos no pueden venir a nosotros, entonces nosotros preparamos bolsones de mercadería que se los acercamos en puntos en común en esas localidades. ¿Y quién los ayuda a ustedes a juntar? Porque lo que sale de la comida hoy es una barbaridad de plata. ¿Quién los ayuda a ustedes o cómo se los puede ayudar, Patricia? ¿A dónde hay que llamar? ¿Dónde se los ubica? A nosotros nos ayuda a la gente. Como decimos, la gente ayuda a la gente. Tenemos en nuestra página de Facebook, Instagram y Twitter, donde difundimos el trabajo. Y tenemos un link donde se puede colaborar a través de Mercado Pago con un depósito mínimo de 100 pesos hasta lo que quieran. Lo difundimos ahí, ese link, a través de nuestros teléfonos. El mío está publicado también en la página. Si lo quieren decir, está a disposición. Me llaman y coordinamos. Mucha gente nos trae o que vive cerca de otros voluntarios. Y nos acerca mercadería y diferentes cosas. ¿A la página cómo es? La página es Manos Abiertos. ¿Directamente? ¿En Facebook? Sí. Sí, sí, sí. Nuestro logo es un corazón con una manito espiralada. Bien. ¿Y a qué cantidad de chicos de Morón llega chicos y familias esto, no? Sí. En este momento estamos entregando alrededor de 200 familias mensuales el bolsón de mercadería. Y a su vez seguimos con las recorridas de Morón, Morón Centro, donde entregamos 160 viandas completas. A la gente en situación de calle, a los que se pueden acercar, y tendremos unas 50 personas en la Plaza Larroche, otro tanto de recorrida, y una pensión que asistimos que son unas 40 familias. Eso suma las 160 viandas de las recorridas. Y 200 bolsones para 200 familias que llevamos de mercadería. ¿Cuántos son los que trabajan en esa ONG que se llama Manos Abiertas, Patricia? ¿Vos sos la presidenta, digamos? En nuestro grupo de organización, digamos, nos organizamos por un grupo de WhatsApp, donde ahí vemos las necesidades, lo que falta, quien cocina, y bueno, todos los pormenores para llegar a la plaza y para llegar a los bolsones. Entonces, tenemos alrededor de 30. 30, 35, siempre los bolsones son una población bastante fluctuante. Y más ahora, porque hay muchos que están imposibilitados de salir por ser población de riesgo. ¿Vos sentís que en los últimos tiempos esta cantidad de gente fue aumentando? Sí, muchísimo. Y en esta pandemia muchísimo más, porque a raíz de que la gente no puede tener su changa, digamos, que antes cartoneaban o salían a pedir por los trenes, todo eso no está. Entonces, las familias no tienen ingresos de ningún tipo, y hay muchos que ni siquiera cobran los subsidios, las ayudas que manda el Estado porque no tienen nada. No están inscritos de ningún lado, son NNs muchos, y no reciben ninguna ayuda de nada, de ningún tipo. Entonces, como nosotros empezamos a ir a estos barrios, empezaron ellos a conocernos más a nosotros, y empezaron cada vez más familias a pedirnos ayuda. Se contactan a través de la página también, a través de mi teléfono, empiezan a buscarnos, y bueno, cada vez son más las familias. E incluso en esta época familias que normalmente no iban a pedir la comida, pero gente que trabajaba en negro y que se ha quedado sin trabajo. Claro, claro. Y no pueden tener la comida. Fueron muchísimas las familias que con muchísima vergüenza venían y nos pedían una ayuda de mercadería porque no lograban llegar a fin de mes. Perdóname, y esto lo notaste obviamente directamente en proporción al inicio de la pandemia a partir de marzo-abril. Claro, claro. Y cuántos había antes, perdóname Patricia, ¿cuál era el número de personas que asistías antes de la pandemia y ahora con la pandemia? Y en la plaza teníamos más o menos 200 personas, personas. Y ahora tenemos 200 familias. Cada familia calcula un promedio de 5 personas. Algunas son 3, otras son 6, otras son 8. Mil personas, más o menos. ¿Estoy haciendo bien el cálculo? Mil personas. Yo no quiero, no queremos hacer ese cálculo. Tratamos de armar 200 bolsones mensuales. Ese es nuestro propósito, armar esos 200 bolsones de mercadería. Pero para una familia. Claro, claro. Sí, a veces el bolsón va más gordito, a veces va un poquito más pobre. Pero siempre se trata de hacer hincapié, sobre todo en lo que es la leche, la harina, grasa, que son las cosas que ellos pueden hacer pan o amasar cosas. Tratar de que ellos puedan estirar también cada vez más ese bolsón de mercadería. Tremendo, tremendo. Y además hay un informe de la UNICEF que a mí me preocupa muchísimo, me duele, que dice que hacia fin de año casi el 60% de los chicos de Argentina van a ser pobres. El 60% de los niños. ¿Vos notás allí el aumento de chicos también sobre todas las cosas? Sí, yo creo que, bueno, tenemos dos realidades. O sea, el hecho de que nosotros vayamos a los barrios, estos son barrios muy alejados, muy alejados. Porque uno piensa en Moreno, piensa en el centro de Moreno. Nosotros de ahí nos metemos 30, 40 cuadras para adentro. De una ruta... Te voy a enchufar, por ahí escuchás un ruidito, así te escucho mejor. A ver ahí, háblame. Sí, te decía que por ahí de una ruta nos metemos 20, 30 cuadras de tierra, donde es todo campo, y ahí ves pequeñas poblaciones, barrios, donde hay muchísimos chicos. Y sí, hay, es tremendo. La verdad que es tremendo la cantidad de criaturas que van a ver que están mal nutridos, mal de higiene, obviamente no van al colegio. No sé, creo que todo esto va a explotar el día que podamos salir todos a la calle otra vez, y esta gente va a salir a buscar ayuda a la calle. O sea, cuando venían acá, ahora ya nos ponen hijos, entonces yo creo que cuando volvamos a la plaza, ahí vamos a tomar más distinción de la cantidad de creciente chicos. A la plaza, por ejemplo, ahora cuando estemos el lunes, quizás viene un papá o una mamá que lleva 10 días antes, porque viene a buscar para los que quedaron acá. Sí, claro, claro, claro. Es como un poco incalculable la cantidad de personas actualmente que se puede llegar o con los que uno llega, porque, como te digo, entras en un lugar que vas para una familia, para 10, pero estás viendo que alrededor de las 50 familias más están en la misma situación. Sí. Si vamos, se nos acercan y nos piden que nos comemos, pero bueno, también nosotros tenemos una capacidad de limitada que sabemos a lo que podemos llegar a cumplir. Sí. La verdad es que es penoso, pero gracias a Dios hay un montón de manos solidarias como las de ustedes, Patricia, manos abiertas que ayudan, que acompañan este momento. Y a alguno le puede parecer poco, decís, bueno, son 200 familias, pero si no estuviese manos abiertas, esas 200 familias estarían pasando hambre. Te agradezco mucho, repetí, por favor, los lugares para que la gente pueda colaborar, llevar alimentos no perecederos, o hacer una donación a través de Mercado Pago, ¿verdad? Sí, atrás de Mercado Pago, el bolín directo, donde si quedan ahí entran y le salen los cortes que pueden llegar a colaborar. En la página, manos abiertas, está mi teléfono y el de varios voluntarios. En Instagram estamos manos para el más diez. En Twitter, diez manos abiertas. Bueno, ahí vas a encontrar, también tenemos un canal de YouTube, donde estamos subiendo los videos de estas recorridas que estoy comentándote. También tuvimos el video de nuestros diez años, que cumplimos la semana pasada. Hicimos un Facebook online, donde también se presentaron los voluntarios, contamos nuestra historia y lo que estamos haciendo y los proyectos futuros. Así que, bueno, ahí estamos, seguimos trabajando y como vos decís, hay mucha gente que necesita, pero también hay mucha gente que cada vez se va sumando más a colaborar y a no necesitarse más. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. 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 Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo andás? Buenas tardes. No, buenas tardes, gracias. ¿Sos vos y tu marido nada más? Porque me corrigió la productora, yo dije un grupo de personas, por ahí son dos nada más. No, somos más, somos más. Lo iniciamos con mi marido, fue la idea inicial, arrancar esto, y hoy somos un grupo de más de 100 cocineros que estamos cocinando para entregar viandas los sábados y los domingos a distintos comedores, merenderos, capillas que necesitan hoy con toda esta pandemia, más que nada ayudan. ¿A cuántos merenderos y comedores están llegando ustedes? Hoy estamos llevando a 10 merenderos y comedores. Estamos entregando por fin de semana más de 1.700 viandas. ¿1.700 viandas? Más de 1.700 viandas a 10 comedores. Es un montón de comida eso. Es mucha comida, son familias que cocinan en sus casas, y nos pareció buena la idea de armar la logística. Nosotros en la semana les entregamos las bandejas, que está corriendo por cuenta nuestra, las compramos con mi marido a las bandejas, entregamos en las casas de los cocineros, ellos cocinan, y el sábado o el domingo los pasamos a buscar y los llevamos a los comedores. Decime, ¿y vos decís que son 100 los que cocinan? No, 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 somos menos. En total se anotaron 100 y van variando, porque hay gente que cocina, hay gente que no, depende del fin de semana, como esto es a voluntad, obviamente no todos cocinan todos los fines de semana. Claro, y son personas comunes, no es que hay cocineros, ni qué sé yo, por ahí algún restaurante de los que quedó con lucro cesante o algo, ¿viste? Se está usando eso, no. No, no, son todas familias, gente común, que se prendió. Todas familias. Y ellos, digamos, ¿cómo lo organizan? Las viandas, ustedes centralizan y dicen, bueno, este fin de semana cocinamos tal cosa todos, o cada uno cocina lo que quiere, lo que puede, ¿va? Cada uno. Nosotros mandamos recomendaciones e ideas de menú, pueden hacer lo que quieran, cada uno lo maneja en su casa como quiere, pero sí, somos todas familias, acá también en casa cocinamos, así que son 25 viandas, y le mandamos un PDF con recomendaciones e ideas de menú. ¿Y cómo lo reparten con tu marido? ¿En el auto salen y van comedor por comedor? Sí, sí, mi marido es el que empezó solo, ahora tenemos algunos voluntarios, repartidores voluntarios que se sumaron y nos están ayudando, y eso, lo hacemos todos, son todos voluntarios los que... Bueno, Maggie, ¿y qué más? ¿Qué te gustaría decir, difundir? Sí, nosotros necesitamos cocineros voluntarios que quieran cocinar en su casa, son 25 viandas una vez por semana, repartidores voluntarios que nos ayuden a distribuir las viandas, que son fundamentales para esto, para que lleguen a los comedores, donaciones de todo tipo de alimentos, no aceptamos dinero, pero sí alimento de todo tipo, y nosotros los destinamos a los comedores para que cocinen, si son comedores merenderos, o para que repartan el alimento en la semana, ya que hay muchos lugares que no son merenderos ni comedores, pero con toda esta situación, se adaptaron y entregan comida en la semana y demás. ¿Cómo hacés para decir que no cuando se suma nueva gente? ¿Cuál es el área de trabajo de ustedes, de repartir? Hacemos todo cava y alrededores. Tratamos de decir que sí a todos, obviamente se me escriben de más lejos, tratamos de coordinar y armar algo ahí, por ejemplo, me escribieron de La Plata, estamos tratando de coordinar con gente de La Plata, a cocineros que quieran cocinar, repartir voluntarios que quieran hacer llegar las viandas, y algún comedor que necesiten La Plata, por ejemplo. Eso es lo que estoy tratando de hacer con lo que está más lejos de cava y alrededor. ¿Tenés idea qué inversión en comida hacen por fin de semana? Digo, para saber en números cómo es la solidaridad, ¿no? Sí, no, depende de cada... No, la verdad es que nosotros como que perdimos la cuenta con las bandejas y demás, porque la estamos pagando nosotros, obviamente. Pero yo calculo, no sé, en mi casa menos de 200 pesos por persona por comida no se gasta, ¿no? Claro. ¿A cuántos decís que asisten? ¿1.700? 1.700. 1.700. ¿Son más de 30.000 pesos por fin de semana de comida, si no estoy calculando mal? Dividido más o menos en 60 y pico de cocineros voluntarios que van, ¿no? Porque algunos se bajan, otros... O sea, vamos tratando de completar siempre o de que se puedan mover de día, los movemos para el día que más nos falta y demás. Claro, claro. Pero son más de 60 voluntarios por fin de semana. Claro. Vamos a recordar los lugares, Magui, donde Alternativa Solidaria, este emprendimiento que arrancaste con tu marido, pero que tiene... ¿Tienen chicos también que colaboran o no? ¿Sí? ¿Cómo chicos colaboran? Claro, claro, no. Si ustedes tienen hijos que colaboran con... Ah, sí, nosotros tenemos dos niños y son ellos los que dibujan en la mayoría de las familias que tienen hijos, dibujan en las tapas y hacen mensajitos lindos para entregar. Es un lindo mensaje también para los chicos, ¿no? De dar nuestro tiempo, que creo que es más allá de dar lo que a uno a veces le sobra, es darle nuestro tiempo que es lo más valioso que uno tiene. Sin duda. Ese es un gran mensaje. Y seguramente en esta radio que es de la Universidad Abierta Interamericana puede haber mucho alumnado joven, mucha gente joven y de la grande también. De la grande que alguna vez quiso donar y no supo cómo, que quiso ayudar y no sabe cómo. Contame tu historia personal, Magui. ¿Qué sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Y por qué un día hiciste clic y dijiste voy a ayudar y voy a ayudar a mil familias? Y voy a ayudar a lo que me alcance, digamos, ¿no? Digo, ¿cuál fue el clic? ¿De dónde venís vos? ¿Quién sos vos? Yo siempre tuve latente lo de ayudar. Vengo de una familia súper humilde. Mamá era cocinera voluntaria cuando yo era chica en un comedor del barrio. Y nada, siempre tuve latente. Hoy estoy en una situación, se puede decir, privilegiada, ¿no? Porque tengo un techo, tengo una familia, que tenemos alimento diario, estamos cómodos y calentitos y me parece que lo que me hace clic es, nada, mirar las noticias, mirar el alrededor y ver que eso, que yo hoy estoy en una situación privilegiada, por así decirlo, y dar de mi tiempo, dar a otro que lo necesita. Y me pareció este formato lindo y práctico para mucha gente que quiera ayudar y no sabe cómo, que te alcancen las bandejas, que te las pasen a buscar y destinarlas a los comedores. Hacer esa logística nos pareció facilitarla a mucha gente que quiera ayudar y no sabe cómo. ¿Esto es solo en el ámbito de la capital, me dijiste? Capital y alrededores también. ¿Alrededores que es Banfield, Pilar, no sé hasta dónde llega? Sí, vamos viendo. O sea, nosotros no, se contactan con nosotros y nosotros vamos acomodando y charlando y viendo si conseguimos gente también que pueda ir a buscar las viendas ahí. Así que se pueden contactar en Alternativa Solidaria, que es nuestro Instagram, o al mail, somosalternativassolidaria.com y podemos coordinarlo. Esperá que voy a hacer un Instagram en vivo entonces con esto, para que la gente en Instagram también pueda seguir esta página y pueda ayudarlos también. Ahí estamos en vivo también para Instagram. Estamos con Maggie, que es de Alternativa Solidaria. Ellos hacen viendas junto con muchas familias que colaboran y ella con su marido lleva viendas a distintos comedores. Para ayudar a Alternativa Solidaria, Maggie va a decir ahora las direcciones aquí en Instagram. Bueno, pueden ayudar entrando en Alternativa Solidaria en Instagram. Somosalternativassolidaria.com, pueden contactarse ahí, o al teléfono que es 15 40 41 36 38. Y Alternativa Solidaria, recordamos, asiste en la capital federal a mucha gente en situación de pobreza, de hambre, supongo que aumentaron los sin techos también, ¿no? Y eso también les debe llegar a ustedes como dato. Sí, de hecho un comedor de La Boca, Azul y Oro, hicimos llegar viendas y ellos se distribuyeron en distintas constituciones, La Boca, Barracas, en situación de calle, las viendas. También llegamos a dos merenderos en Merlo y en Moreno, que viene un chico que se llama Damián, que viene de Bellavista a buscar las viendas para llevárselos a los comedores. Te felicito y te agradezco, Maggie, a vos, a tu familia y a todos los que colaboran con ustedes, porque como decimos siempre, si no estuviesen estas ONG o estas movidas, porque en realidad ustedes ni siquiera están como una asociación civil, nada, se juntaron y están ayudando. Sería, como dije en la entrevista que hicimos antes, ¿no? También ayudaban a cerca de mil personas, ustedes están cerca de los dos mil entre todos los comedores. Si no estuviesen ustedes, estas serían dos mil o tres mil personas que estarían pasando hambre. Así que, muchas gracias, Maggie. No, gracias a ustedes por difundir esto. Maggie, de Alternativa Solidaria, en Conexión Abierta y en este programa que se llama Solidaridad. ¡Gracias! 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 Y fue como que ver toda esa familia, los niños que habían quedado sin sus casas, sin nada, fue como que nos pegó un poco por una cosa personal y dijimos, bueno, de alguna manera tenemos que ayudar y ahí arrancamos. Después se nos tomó acá, nos invitaron a tiempo a un hogar y una cosa fue llevando a la otra después arrancamos con una amiga tiene una dirección en una escuelita rural de tucumán y bueno nos comentaba que en invierno llegaba los chicos de espalzo mojado y que se le digo pero que podemos dar una mano de acá y así empezamos empezamos como familia y luego ahora somos una gran familia que nos ayudan entre amigos gente de emprendedores de empresas empezamos a sumar y bueno ahora somos una gran familia y esta familia que hace contame que están haciendo exactamente cuál es el trabajo solidario de este tiempo mira nosotros estos últimos cuatro años hemos enfocado en las escuelitas de tucumán hacemos campañas tres campañas por año después escolar y navidad viajamos nosotros a llevar las cosas estamos con 20 niños y ahora tenemos más de 100 hijos entre dos escuelitas que en la escuelita 68 de los tarretas ojo que te estoy perdiendo un poquito en la calidad de la señal si no sé si te estás moviendo o fue el teléfono a ver a ver ahí me decías que son escuelitas de tucumán si son escuelitas rurales arrancamos con 20 chicos y después se nos sumó otra escuelita que es la escuelita 162 de los agudos en este momento bueno estamos con estas dos escuelas y bueno le llevamos unos kits que apadrinan gente que amigos tenemos mucha gente madrina que nos salieron del personal de acá del hospital pena que nos ayudan mucho después emprendedores y le llevamos a cada niño su kit sea con el aseo de higiene personal siempre se incluye un juguete y así es en escolar se le llevamos tres escolares si es el niño le llevaba algo correcto también en navidad también nosotros viajamos con mi familia en auto y le llevamos todo parte se llevan encomienda y parte llevamos en el auto hasta fumar se le entregan a cada niño personalmente las cosas y sus familias aparte ayudamos a la con lo que nos van pidiendo que a veces son ventiladores son estufas le hemos equipado el comedor con manteles la cocina porque lo que tienen las escuelas rurales que muchos le entran a robar y le llevan cosas esenciales como los cubatos los vasos de los chicos los cubiertos así que bueno y todas las escuelitas todas las escuelitas son de la zona de tucumán o digamos que la escuelita las escuelitas son de lo que estamos ahora nosotros son de simoca como la la samba no decimos claro de simoca tienen están súper aislados nosotros desde el digamos cuando vamos desde la ruta hacia la escuela son como 20 kilómetros de pura tierra y piedras es casi imposible el acceso si llega a llover o algo es imposible el acceso tanto para las maestras como para las mismas familias y bueno tratamos de ayudarlos en los que y de contenerlos aparte porque estamos siempre pendientes le llevamos insumos para la escuela y aparte bueno ahora estamos con el todo este tema de la pandemia estamos con las campañas en pausa nos quedó la campaña escolar media y mientras tanto estamos bueno ayudando a comedores que también le damos una mano de gente amiga que son las mismas madrinas que nos ayudan es como por eso te digo que se va formando inconscientemente se va formando viste como una familia entre todos y todos nos vamos dando como una mano de repente si yo ayudo a un comedor y ese comedor que necesita y nos llegan cosas y se las alcanzamos y así nos vamos dando una mano si después me permite este paso los nombres de los comedores sí como no a ver decímelo si quieres ahora los comedores los comedores que son de las escuelas o son otros no los comedores son de acá capital de gente que nos colabora nosotros para las escuelitas a ver tenemos el comedor los milagros que es de quilmes ese es tu facebook comedor los milagros después tenemos un comedor que es de verazategui que se llama comedor manos unidas comedor verazategui manos unidas tiene instagram y tiene facebook después tenemos el comedor rayito de luz punto cc es su instagram y tenemos otro que se llama ni una persona más en la calle que ayudan a la gente en situación de calle así que si le pueden dar una mano la verdad nosotros lo que más precisan son bandejas descartables ropa y de abrigo calzado alimento que es lo que más en este momento se está necesitando y con la pandemia aumentaron la cantidad de familias me imagino así que eso veníamos charlando recién con las notas anteriores otra gente nosotros estamos difundiendo los hechos solidarios aquí en el programa de la universidad abierta interamericana en conexión abierta este programa llama solidaridad y todas las historias pequeñas grandes medianas de solidaridad las difundimos y hoy son tres entidades digamos muy con muy poca ayuda de familias de gente como ustedes que se se van rearmando para para ayudar como pueden y la verdad es que todos coinciden en que han aumentado los pobres los necesitados no no sé ustedes qué registros tienen por ejemplo magui antes de la pandemia en el verano y ahora nosotros lo que nos han dicho que aumentó el doble y lo peor es que antes por ahí era gente en situación de calle la que por ahí ayudaban los comedores hoy en día son familias comunes que van a pedir ayuda porque no les alcanza o porque no tienen o no porque no tienen un ingreso no pueden pagar el alquiler no pueden costarse el alimento entonces necesitan entonces la cantidad de gente aumentó el doble para los comedores cada vez se le complica porque tampoco tienen ayuda del estado entonces es como que es la ayuda de la gente ya somos los que vamos aportando un granito una cosa que tanto con eso una cosa que no entendí ustedes no tienen ayuda del estado pero ustedes los ayudan para que ustedes vayan a darle de comer y le lleven cosas a las escuelitas rurales de tucumán a ustedes los ayudan comedores que a su vez ayudan a otras a otra gente humilde así es no nosotros no nosotros el rinconcito solidario hace campañas para las escuelas rurales como en este momento nosotros estamos en pausa no podemos podemos viajar ni nada para ir a dejar las campañas las mismas gente que a nosotros nos colaboran las madrinas que apadrinan a un niño para llevarle un kit o qué sé yo está estas madrinas tienen a su vez gente que tienen comedores entonces nosotros ahora les estamos dando una mano a ellos a los comedores ok y los comedores que dicen que también aumentó la cantidad de gente que va con necesidades no claro y en el cual y en tucumán ustedes ahora en tiempo de pandemia pueden mandar igual la ayuda magui o cómo es en ese momento estamos en no no podemos porque los chicos no están existiendo a clases y digamos se complica se complica todo porque nosotros llevábamos las cosas personalmente y había unas campañas que nosotros algunas las mandaban por encomienda pero al no ver nadie tampoco a la escuela como que se complica para poderlas repartir y toda esa es toda una complicación y que sabes de esa gente porque quien los ayuda ahora no en este momento la directora de cada escuela lo que hace el alimento que les daban en los digamos en el comedor de la escuela ellos comían ahí era su única comida que tenían ese alimento ahora se les distribuye a cada familia entonces la directora va a la escuela y le reparte a cada familia lo que les correspondería digamos durante el mes en el comedor que es la ayuda de ustedes esa o es otra ayuda no 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 esa es la ayuda que reciben por el ministerio y la de ustedes no va a poder ser llegar por una cuestión de logística inclusive no hay de trasladar de logística tal cual sí 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 de no poder bien llegar todavía magui en el final entonces repetimos rinconcito solidario que necesita y que cómo puede ayudar la gente direcciones teléfono todo lo que quieras bueno nosotros bueno somos el rinconcito solidario nosotros más que nada es cuando organizamos las campañas es más que nada tenerte el transporte el transporte que nos puede ayudar como para llevar las cosas porque eso nosotros lo poníamos nosotros y la verdad que en el auto no nos entra en toda la hora todo el material que llevamos toda la ayuda entonces sí o sí tenemos que pagar transporte para poder llevarlo y después si necesitaríamos como ayuda si se puede a los comedores que en este momento le estamos dando una mano que son comedor luz milagro comedor verazategui manos unida rayito de luz y ni una persona más en la calle perfecto gracias magui querida gracias por todo te mandamos un cariño que sigan ustedes muy bien y bueno muchas gracias por todo el trabajo que están realizando magui la verdad que un placer para nosotros y muchas gracias por el espacio por favor gracias a ustedes magui entonces del rinconcito solidario en el final de nuestro programa solidaridad por conexión abierta gracias mica por toda la puesta en el aire gracias carla cava torta en la producción ejecutiva acerrónico y 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 TILRA es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece. Se desarrolla. Vive. Y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra. Más de 70 años sembrando de sueños el camino. En Sancor Seguros aseguramos las cosas que te gustan. Tu auto, tu teléfono, tu casa. Pero también aseguramos las cosas que te gusta hacer y te gustaría seguir haciendo. Aseguramos tus viajes, tus charlas, tus siestas, sean de 20 minutitos o esas de 2 horas. Por eso en Sancor Seguros tenemos seguros de vida que se adaptan a tu vida. Y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés, hoy. Consultá con tu productor asesor de seguros o entrá en sancorseguros.com.ar Sancor Seguros. Aseguramos lo más importante de tu vida. Tu vida. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar barra scn. Número de descripción 0224. Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. 24 horas de contenido.